La billeta y caravazza, intentando que no me pruebe Intentando que no all yours hay La billeta y caravazza, intentando que no me rutian La billeta y caravazza, intentando que no me duebe Intentando que no me duebe Con tu amarillo cantando de rojo y lo juro vestido En la pasión que juega, en la eternidad En la eternidad, con de la boca amarilla Regreso y el programa En el portal de MED, ahí es que ya son y que no No se le va a caer. ¡Hay estrellas con ilumán! ¡Hay bastante verde! ¡Hay estrellas con ilumán! ¡Hay bastante verde a laarma y lo juro vestido ENLAAG BASON y LUNAA! ¡Hay cervello, colino ya la abriga esta violencia! De mi amor, con tu amor. Ahí están consuelos, diarios, viarias, v callingos, Los guascos, ellos allah certaintos del Governo ¡Dame la voz a María! ¡Dame la voz a María!